Los días, cuestión de quesos, se encuentra finalmente en el Salón de Fromage 2020. Qué decir, casi 300 expositores generosos en documentación, muy generosos en el producto. Hay quesos de Bulgaria, de Nepal, de España, de Francia, de Italia, de Irlanda, del Reino Unido, de Estados Unidos, de Lituania. Más de lo que uno puede recordar y más de lo que uno puede llegar a consumir en estos cuatro días. Muy buena la información que estoy recopilando. Espero que en algún momento pueda llegar a pasarlas de la mejor manera para el programa. Pienso que va a ser muy interesante porque es un encuentro de productores y distribuidores. Bueno, preséntate primero. Yo no te conozco, pero no la gente de cuestión de quesos. Soy Natalia Lobeto, productora de queso Casin Redes, hija de Marigel Álvarez, que es la primera persona que comercializó el queso Casin en tiempos modernos. Mi madre abrió la quesería en los años 80, cuando no se comercializaba el queso Casin y cuando no se producía a nivel de una quesería. Se hacía en las casas con el sobrante de la leche, pero se cuajaban 10 litros, 20 litros. Y mi madre montó una quesería, tardó dos años en sacar la receta del queso, porque una cosa es cuajar 10 litros, 20 litros y otra cosa es cuajar. Y ella empezó cuajando 200 litros. Ahora tenemos una cuba de 1000 litros. Y empezó a comercializar el queso, que no se conocía. Y como es un queso totalmente diferente al resto de los quesos, pues el proceso fue un poco lento. Pero como ella tuvo mucha tenacidad, que es lo que la caracteriza, pues cuando ella llevaba unos 20 años, se empezó a hacer la denominación de origen del queso Casin, siendo ella la única productora de queso Casin. Que eso es un hito en la historia. Es que el queso Casin es un queso muy importante, porque tiene un proceso de elaboración único. No hay ningún queso, ni en Asturias, ni en España, ni en el mundo, que se haga como el queso Casin. Yo prometo para el programa de radio que en algún momento la vistaré a Marigel. Voy a documentar el proceso de producción, que es de mucho trabajo. Y aparte, algo que no nos dice su hija, que Marigel recibió una condecoración del rey de España el año pasado, precisamente por recuperar el queso Casin. Así que, a nosotros que nos gustan los aspectos culturales, además del sabor del queso, nos parece una pegada. Mi madre tuvo un reconocimiento, la verdad, en eso no nos podemos quejar, porque primero le dieron la medalla de Asturias, por la labor que hizo con el queso Casin. Y el año pasado recibió la orden del mérito civil por su labor de quesera. Fue la única quesera que recibió esa orden, de manos del rey. Lo cual es un honor para ella y para toda la familia. Estamos encantados. Un queso con bendición real. Eso es. Eso es. ¿Cómo ves el salón? Pues el salón me encanta. Es la primera vez que estoy aquí. Hay un montón de productores que exhiben su producto muy bien presentado. Creo que es magnífico. ¿Cómo ves a España en comparación con otras vidrieras aquí desde la exposición? Nosotros en España tenemos muy buenos quesos, pero creo que tenemos que mejorar a nivel de imagen y a nivel de comercialización. Quitarnos los complejos que tenemos encima y vender nuestros productos que son iguales o mejores que otros y lanzarlos al mundo. Es lo que tenemos que hacer. Muchas gracias. Gracias a ti. David Edwards pertenece a productores de queso de Gales, Whale Cheese Producers y también de comida, de productos de alimentación de calidad. ¿Cuál es su primera impresión sobre este Salón de Fromage? Es la primera vez que concurren y eso es su forma o su mejor manera de conocer el mercado europeo. Muy bien. Bueno, David, le pregunté, ¿tienen quesos de vaca, de oveja y de cabra? Han tenido una explosión. En este momento producen poco menos de 30 quesos en Gales. Y preguntado acerca del Brexit, dice que nadie sabe a dónde nos va a llevar. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es relajarlos y ver qué es lo que pasa. Los políticos nos pondrán trabas y veremos la forma de salvarlas. Estamos con Pascual de la mítica Rey Silo. ¿Qué nos puedes contar de la feria? Bueno, pues es una feria muy interesante porque hay quesos de todas las partes del mundo y es una feria muy profesional. ¿Cómo ves posicionado el queso español en esta feria? Bueno... Es la invitada, pero bueno... Hombre, hay una mezcla de mediana industria quesera y de quesos artesanos y tal. Y está bien, yo creo que estamos muy bien puestos. Es decir, el ICEX ha hecho, yo creo que ha hecho un buen trabajo y es muy interesante porque, bueno, estamos... Damos una visión distinta de la variedad de quesos que hay en España. No solamente el manchego, el diazabal y eso, sino más. Estamos en lo que mencionó Pascual del ICEX, el Instituto Español de Exportación, que es el que en este momento está englobando a varios productores. Tanto que sería de redes, que escuchamos antes a una de sus titulares. Está Finca La Granja, Finca El Bucarito, Fuentes Aúco, quesos de acebuche. O sea, hay una voluntad de unión de pequeños productores de quesos para mostrar el producto español. Yo, en Erika, existo. Y ahora, ¿qué te parece? ¿Tiene otra pregunta de quesos? Me llamo Erika de Estonia, soy la quesera de la fábrica, dio el nombre de la fábrica, y voy a contar mi historia para cuestión de quesos.